Ya estamos de regreso aquí para entrar a la mesa de zona de juego y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar vía telefónica con Luis Castañeda de la revista digital Dale León, que bueno, pues justamente para hablar acerca del paso del conjunto de los Esmeraldas de León, que bueno, pues esta semana viajaron a Puebla para, pues enfrentarse precisamente al conjunto de los Camoteros con la consigna de traerse los tres puntos y bueno, pues pensar en una calificación al Liguilla. No les alcanzó, apenas empataron dos a dos, pero bueno, a pesar de esta situación y a pesar de la victoria de Pumas que lo sobrepasó, aprovecharon la derrota del conjunto de Toluca y se mantienen dentro de los ocho primeros. Saludamos a Luis Castañeda. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Los jugadores de León son los que terminan por regalarle el empate a Puebla. Ciertamente no era un rival sencillo Luis Omar, pero a mí me parece que el penal hay que adjudicarlo como un error mayúscula que termina pues significando dos puntos, que León dejó de hacer muchas cosas muy puntuales durante la segunda mitad y es entonces que León ahora se complica de cierta forma la clasificación a la fiesta grande. Sigue estando en sus manos el tema de poder entrar a una Liguilla. Tiene que ganarle a Chivas y a Cruz Azul, pero me parece que era un triunfo de los tres rivales que restan presupuestable y termina yéndosele de las manos en 45 minutos Luis Omar. Así es. Precisamente León ganaba con esta anotación de Mauro Bocelli en la primera parte y después vendría Germán Cano, que bueno, a final de cuentas, entró en el partido, se hablaba de su ausencia por una lesión. De hecho, hoy Germán Cano de nueva cuenta trabajó por separado del equipo, pero bueno, le alcanzó para llegar al partido del día de ayer y bueno, pues también por supuesto colaborar con un gol. Ese 2 a 0, bueno, pues hacía pensar que León podía alcanzar algo más, pero en la segunda parte se cayó el conjunto de los Esmeraldas. Tal vez en esta ocasión a Javier Torrente no le sirvieron los cambios. Ahorita tocamos ese tema Luis, también sin duda alguna, la cuestión de los cambios no están en ritmo los jugadores y eso se nota sobre el terreno de juego, no los jugadores que vienen desde el banquillo. Vemos la anotación de Álvaro Navarro y después vendría Matías Alustiza para anotar por la vía del penal. Esta es la situación que me parece que hay que darle más atención Luis. La cuestión de William Yarbrough, que bueno, la semana pasada tuvo un error contra Morelia que le costó el último gol, recibir un gol al conjunto Esmeralda, un error que bueno, pues precisamente eso también conlleva que León tenga ahorita diferencia de goles negativa, tenga más uno, pero el día de ayer también se equivoca en la jugada que provoca, que se da el penal y que bueno, pues transforma en el empate, ¿no? Y no nos debe sorprender a que reacciones como esta de William, como estos penales a lo largo de su carrera, ya le hemos visto varios, Luis Omar, ya ha tenido errores mayúsculos en momentos importantes y a mí me parece que gran parte de este bajón o de esta inestabilidad que tiene William, que en partidos nos puede dar la mejor atajada de la jornada y en la siguiente nos puede dar el error de la jornada, perdón, me parece que en gran parte también es porque no tiene William Yarbrough una competencia real, Luis Omar. Está Cristian Martínez, que me parece que es más bien un líder dentro del vestuario, está César Ríos, que a sus treinta y tantos años sigue siendo el portero titular de la Sub-20 de León. Yo no sé si el siguiente torneo Javier Torrente tiene que considerar traerle a alguien que sea una competencia real a William Yarbrough para que termine de dar el estirón a sus veintitantos años también. Veintisiete. Es imposible que tenga errores todavía de novato. Sí, son veintisiete años los de William Yarbrough, él es del ochenta y nueve y bueno, realmente sorprendió su incursión al fútbol profesional en el dos mil, en el dos mil dos, dos mil tres justamente, ya en el primer año con León en el máximo circuito y realmente ya no era un portero joven, no tenía veinticuatro años y bueno, pues venía con todo el proceso justamente, desde segunda, tercera, incluso tercera división, estuvo con León en el ascenso que también fungía como suplente. Su calidad, por supuesto, no está en tela de juicio, sin embargo, lo que sí está en tela de juicio es considerar si realmente está para grandes cosas William Yarbrough, ¿no? Porque insisto, a sus veintisiete años ya dejó de ser una revelación, ya dejó de ser una promesa y ahora es cuando tiene que dar el estirón, pero pues parece que pasan las jornadas, pasan los torneos y esta situación simplemente no pasa. Y que cuando te estás peleando una clasificación a la liguilla, cuando vienes de remontar de la última posición de la tabla general a la octava, soñando con meterte a la fiesta grande, necesitas un portero con blasones y con temple de hierro para que no cometa errores. El de ayer, como fue, en el partido contra Puebla, me parece se le puede adjudicar como error a William por el tema de que Alustiza todavía no estaba en una situación franca de gol, que había defensa recorriendo el área para poder llegar hasta el delantero de Puebla y William Yarbrough, que nuevamente me parece comete una imprudencia y termina por llevarse a Matías Alustiza en una jugada que ciertamente a lo mejor no era penal Luis Omar, pero que termina por ser una imprudencia y que termina por regalarle el empate al conjunto poblano. Bueno, ojalá que William Yarbrough pueda seguir entonces puliendo este talento que tiene, que lo ha llevado a la propia selección de Estados Unidos y que se siga convirtiendo en un arquero de leyenda. Ya es mi campeón con el conjunto de León, pero me parece que ya tiene que dar un crecimiento en situaciones como la que vimos el día de ayer. Así es, y lo que te comentaba también Luis, la cuestión de los suplentes, porque si bien León ha mantenido una regularidad desde que llegó al banquillo Javier Torrente, los hombres que vienen del banquillo pues realmente se les nota incluso hasta bajos de Moral, el nivel futbolístico no es el idóneo, Maximiliano Morales si bien anotó gol contra Morelia, no ofreció su mejor fútbol, Andrés Andrade también dio un buen encuentro desde el banquillo contra Veracruz, pero de ahí para acá pues otra vez dio un bajón importante. Se nota cuando vienen los cambios, cuando Javier Torrente sustituye a los 11 titulares que ha mantenido a lo largo de estas 8 jornadas y me parece que ahí la cuestión importante será qué tiene que hacer Javier Torrente para encontrar ese punto en donde los jugadores muestren su mejor fútbol, tengan confianza porque pues de darle 5 o 10 minutos me parece que estos jugadores nunca van a encontrar su mejor ritmo. Yo no creo que sea pretexto el tiempo en la cancha Luis Omar, para mí este plantel de jugadores tiene una competencia interna bárbara, hay talento, el valor de la nómina lo dice, el propio currículum de cada uno de los jugadores nos justifica para hablar de esto, deben estar preparados durante toda la semana si jueguen 5 o 10 minutos o así no tengan participación dentro del terreno de juego. Yo no creo que Javier Torrente y las decisiones técnicas influyan en que la banca no esté al nivel Luis Omar, me parece a mí que los jugadores entonces sí tendrían que meter todavía mucho más esfuerzo para que no se resientan los cambios justamente cuando Torrente tiene que hacerlos. A Elías Jarmández no le van a alcanzar las piernas a ese ritmo 90 minutos, a Mauro Bocelli, al propio Chapo Montes y me parece que Burbano, el Rey Flandra, de Máximo Morales no terminan por entregar el 100% de lo que les conocemos y del talento que se les ha visto en otras etapas de su carrera. Ojalá que Javier Torrente en esta recta final entonces pueda ponerlos a punto con trabajo físico, pero a mí me parece que no va por Torrente. Luis Omar yo creo que es más bien de compromiso de parte de los jugadores. Bueno, ahí yo sí creo que, bueno, por supuesto tiene que ver la decisión o la actitud de los jugadores, pero creo que también Torrente podría involucrarse un poquito más en esa situación, incluso hablarlo más con los jugadores porque si bien Javier Torrente es un técnico que suele tener mucho contacto, bueno, pues ahora esta situación no le ha beneficiado en su paso con el conjunto de León. Vienen dos partidos, Luis, para cerrar Cruz Azul. Bueno, primero Chivas aquí en casa y después Cruz Azul en donde se define la liguilla para los verdes. No hay margen ya de error para el conjunto de León. Luis Omar contra Chivas, que va a llegar o motivado o con deseo de revancha, sea cual sea el resultado que saquen el día miércoles en la final de Copa contra Querétaro. Ciertamente van a traer el trajín de minutos jugados luego de que están compitiendo tanto en la Copa como en la Liga y León tiene que ganar si quiere de seguir dependiendo de sí mismo para calificar a la ronda final. Y finalmente el duelo de la última jornada contra Cruz Azul, que no le salen las cosas, Luis Omar, que me queda claro que no le van a seguir saliendo las cosas a este equipo que tiene más sal que el Golfo de México. Y bueno, que tristemente entonces yo creo va a tener que salir Cruz Azul en la última jornada. Los jugadores a renovar su contrato, a pensar en lo que sigue el siguiente torneo y van a querer ganarle a León. Así es que el panorama para el conjunto de la fiera está bastante complicado. No se pueden permitir errores como los de ayer y permitir empates porque si no se va a esfumar la clasificación a la liguilla. Así es, bueno, pues ahí está la situación del conjunto de los Esmeraldas. Gracias Luis y nos vemos el próximo lunes aquí en el estudio. Con mucho gusto Luis Omar, buena semana para todos. Bueno, pues ahí está Luis Castañeda de Dale León. Por supuesto León enfrenta el próximo sábado a las 7 de la noche. Falta hacerse oficial el horario. Que bueno, como sabemos el partido pasado contra Morelia se recorrió a las 9, pero lo más seguro es que sea a las 7 contra el conjunto de Chivas. Y después la siguiente semana cerrará contra el conjunto de la máquina de Cruz Azul. Por cierto, León, que bueno, pues el día de mañana, martes, tendrá un entrenamiento abierto al público. A partir de las 3.30 de la tarde podrán dar ingreso los aficionados al Estadio León. Y bueno, podrán presenciar la práctica de los jugadores de León previo justamente a su compromiso contra las Chivas el próximo sábado. Que bueno, también importante señalar que Chivas el miércoles estará enfrentándose a Querétaro en la final de la Copa MX. Seguramente lo hará con el cuadro que ha venido participando en esta justa copera. Y bueno, pues los considerados titulares se guardarán para el partido contra los Esmeraldas del sábado. Y bueno, ahora pasamos a hablar del conjunto de las abejas de León. Que bueno, pues esta semana tuvieron tres enfrentamientos en casa. Uno contra Garzas, dos contra Correcaminos. Y también, bueno, pues está con nosotros Salvador Gómez Reina. En unos minutos más estaremos escuchando su punto de vista. Abejas, que bueno, pues tenía todo puesto para conseguir tres victorias importantes en casa. Lamentablemente, bueno, solamente consiguió el triunfo ante Garzas en el estreno. Y en el primer partido ante el conjunto de Correcaminos, el día domingo, se enfrentó de nueva cuenta el equipo de Ciudad Victoria. Y bueno, pues para su mala fortuna, cayeron con la derrota en un partido muy cerrado, muy disputado. Los dos partidos ante Correcaminos. Bueno, pues como ya lo comentábamos en el transcurso de la semana. Un equipo que suele tener un juego de mucho contacto, muy ríspido. Incluso el domingo hubo un conato de bronca cuando los jugadores dieron ingreso a la zona de vestidores al medio tiempo. Y bueno, pues esta situación también, pues afectó un poco, afectó demasiado el desarrollo del partido. Tenemos a Salvador Gómez Reina de TV4. Que bueno, pues también, por supuesto, para darnos un punto de vista del paso de las abejas. Esta semana, dos victorias y una derrota como local. Chava, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luis Omar? Te saludo con muchísimo gusto también a toda la gente que nos sigue allá en Zona Franca. Una disculpa, ando un poco ronco. Y es que realmente la actividad que se vivió el fin de semana. Y por supuesto desde el martes en el domo de la feria, con el regreso del básquetbol profesional de esta ciudad, ha sido magnífico. Tal vez los resultados, no los esperados, no los adecuados. Sobre todo hablando un poquito de lo que sucedió ayer con la derrota ante el equipo de Correcaminos. Pero bueno, yo creo que con un poquito más de trabajo, sobre todo en zona defensiva, el conjunto de abejas podría reaccionar, podría hacer las cosas bien. Tal vez nos quede ese saborcito amargo, ¿no? Porque esperábamos que se quedara, ¿no? Con todo el botín aquí en casa. Y más si tomamos en cuenta que van a una visita muy brava la próxima serie, a partir del jueves y el sábado, que es en la frontera y en Mexicali, entonces por eso no esperaba que se quedara con todo, ¿no? Con todos los partidos del conjunto de abejas ahora de León. Así es, fue el partido del viernes, se saldó con victoria de abejas 87-80. Un partido en donde abejas inició bien, después Correcaminos se recompuso las cosas, incluso le dio la vuelta en el marcador y al final pues abejas le alcanzó para alcanzarse la segunda victoria en casa, tercera al hilo tomando en cuenta la victoria que sumó en Ciudad Juárez. Y después para el partido del domingo, pues abejas se perdió, tuvo muchos errores, un partido más de ida y vuelta, por eso, bueno, pues fue el partido más ofensivo de los tres que se vivieron aquí en el domo. Y que, bueno, al final de cuentas se falló mucho, hubo muchos errores, sobre todo en la zona de pintura del equipo de abejas, que es lo que le ha costado a los partidos, ¿no? Porque realmente de larga distancia con Reyes Gallegos, el caso de Tomás Sánchez, pues le ha ido muy bien al conjunto leonés, ¿no? Sí, sobre todo la actuación que ha tenido alguien como Reyes Gallegos, por supuesto Tomás Sánchez y el mismo Matt Wayne, ¿no? Que cuando entra de cambio colabora con diferentes tiros de tres. Me parece que ellos, estos tres jugadores que te acabo de mencionar, son los que tienen permiso para disparar en el conjunto de abejas, porque tienen realmente unas condiciones desde la media distancia. Y sí coincido contigo, los problemas vienen, por supuesto, ya en la zona de pintura. Cuando hablamos de la defensa, cuando se trata de bajar balones, tanto Shane Carter, que bueno, es un tipo fuerte, es un tipo que impone, pero tal vez sus actuaciones han dejado mucho que desear. Y bueno, también lo de Alexis, ¿no? Hay que decirlo que, sobre todo en el partido de ayer, pues sí le faltó un poquito más al de Guasave Sinaloa. También entró unos minutitos Edgar Acosta, pero se notó la actividad, ¿no? Que tuvo el ex titánico, el ex lechuguero de León. Y bueno, colaboró con muy poco dentro de la duela. Yo creo que hay que trabajar, sobre todo en la zona defensiva, es donde tiene muchísimos problemas Armando Acosta. Y bueno, yo creo que tal vez ahí es donde debería de poner un poquito más los focos rojos. Hay que recordar también, Luis Omar, que bueno, Alejandro Marcoquio, presidente del equipo, ya habló de cambios en la institución. Y bueno, si nos vamos a la lógica y si nos vamos a lo visto en los partidos anteriores, yo creo que el hombre que está en esa mirada es Shane Carter, ¿no? Lo que te iba a comentar, ¿no? Bien, Marcoquio dijo que venían cambios, que no le gustaba lo que algunos hombres habían ofrecido, que habían dado menos de lo que esperaban. Y que bueno, precisamente el principal señalado, pues es Shane Carter, ¿no? Un jugador foráneo, obligado por las circunstancias, por supuesto, también a destacar. Pero que, aunque en zona defensiva me parece que ha cumplido, pues al ataque simplemente ha quedado muchísimo a deber, ¿no? Un porcentaje, casi al 30% de efectividad en disparos de campo. Sí, muy poco. Lo que ha mostrado el norteamericano en zona ofensiva. Ayer tuvo su mejor partido, fíjate, y únicamente ayer fue el encuentro donde más colaboró Shane Carter y desafortunadamente el equipo pues no pudo quedarse con la victoria ante Correcaminos, algo que sí duele porque, bueno, todos esperábamos que se quedara, ¿no? Con todo el botín tomando en cuenta que Correcaminos tampoco es uno de los equipos más fuertes de la liga. Y bueno, aún así, ayer el conjunto que dirige Luis García, que por cierto es un viejo lobo de mar, en el básquetbol nacional, pues bueno, se pudo quedar con la victoria. De ahora esperar, esperar que el equipo mejore, por supuesto, y se pueda traer algo allá de Mexicali, ¿no? Sí, 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 también hay Luis García que se quejó de todo, ¿no? Durante el partido por ahí lo estuvimos viendo, narrando, y bueno, pues se queja absolutamente de todo, ¿no? No, y con razón, o sea, algunas cosas sí tenía razón el técnico de Correcaminos, ¿no? Sobre todo los problemas con el marcador, los problemas con el reloj de disparo, el mismo tiempo general del cronómetro, pues eran detallitos que sí molestaban al coach de Correcaminos. Tal vez era mucho tiempo el que le dedicaba a reclamar, tal vez eso es lo único que le podríamos recriminar un poco, ¿no, Luis García? Pero las reclamaciones eran con justa razón, o sea, también estamos hablando de una liga profesional y bueno, no tendrían por qué pasar ese tipo de detalles, ¿no? Así es, y ahora viene la gira en Mexicali, un equipo que, bueno, es el subcampeón vigente, hace dos años fue campeón de la LNVP, un equipo pues también con jugadores muy importantes, destacan, por supuesto, el caso Román Martínez, mundialista con México hace dos años y también con paso por ligas de Israel y de España, y bueno, pues también Justin Griffin, un veterano también con más de 10 temporadas en la LNVP. Es muy complicada esta serie, ¿no? Se le ha ganado allá en Mexicali, a Bejas ya le ha ganado a este equipo, pero pues dadas las circunstancias, se antoja complicar esta serie. Sí, bastante complicada, y más por lo que ya mencionaste, ¿no? Que ha realizado el conjunto de Mexicali, sobre todo hace dos años, ¿no? Cuando logró quedarse con el título, el pasado sí, desafortunadamente para su causa, perdieron en el partido final ante pioneros de Quintana Roo, pero de ahí en más yo creo que es uno de los equipos fuertes de la Liga. De hecho, cuando tú veías que los 10 equipos que iban a estar participando en esta temporada 2016-2017, antes de que arrancara toda la actividad, tú veías a los equipos inscritos, y bueno, por ahí decías Fuerza Regia, Toros de Nuevo Laredo, Garzas, y también ponías, por supuesto, a Soles, ¿no? Entre los más importantes, entre los favoritos para este torneo 2016-2017, así que coincido contigo, será una visita muy complicada para Bejas. Yo creo que lo que tiene que hacer la quinteta dirigida por Armando Acosta es no desesperarse, porque eso fue lo que le pasó en Ciudad Juárez en el primer partido. Salieron muy ansiosos, salieron muy desesperados, y bueno, eso fue lo que provocó que cayeran en el primer partido. Yo creo que debe de jugar con muchísima calma, y bueno, buscando conseguir puntos importantes de las manos, por supuesto, de Reyes Gallegos, también de Tomás Sánchez, y desde la banca lo que puedan aportar tanto Matt Wayne como de Saints White. Y ya para terminar, Chava, después de esta gira, pues a prepararse, ¿no? Porque va a Bejas a Mexicali, y luego vienen cinco series como local de manera consecutiva aquí en el domo de la feria. Sí, va a ser muchísima actividad la que va a tener el conjunto leonés en los próximos meses, tanto en noviembre como diciembre, y es que bueno, sí hicieron ahí unos cambios, algunas adaptaciones en el calendario para que en la época de feria, estamos hablando en el mes de enero, Abejas tenga los menos, el menos número de partidos, no aquí en casa, porque ya sabemos qué ha ocurrido con diferentes franquicias en esta ciudad, que bueno, en ese tiempo no pueden utilizar el domo de la feria, así que por esta razón se le hizo ahí unos acomodos al calendario, y tendrá así muchísimas series seguidas durante el próximo mes de noviembre, y por supuesto en diciembre. Perfecto, Chava, a ver cómo le van a las abejas, va a estar por allá con el equipo de Mexicali. Allá estaremos, allá viajaremos con el equipo a Tierras Fronterizas, allá a Mexicali, a ver qué es lo que se puede traer, por supuesto la escuadra de Guillermo Acosta, allá de Tierras Fronterizas. Así es, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Chava, y bueno, pues nos estamos escuchando en próximas ocasiones. Estamos escuchando, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de Zona Franca. Salvador Gómez Reina de TV4, y bueno, pues así está la situación del conjunto de las abejas de Guanajuato, insisto, este próximo jueves y sábado la gira allá en Mexicali, y bueno, pues cinco series consecutivas, después empezando con los duelos del 11 de noviembre y del 13 de noviembre ante el equipo de Santos de San Luis, y después, bueno, vendrán, son 10 partidos, bueno, 11 tomando en cuenta que también se va a realizar el partido pendiente que se tiene contra Garzas, así que son 11 partidos en espacio de menos de 40 días, así que pues habrá mucha actividad, pero bueno, también veremos qué tanto responde la afición, porque, bueno, pues en estos partidos, la mejor entrada fue el partido del día martes, el debut de las abejas en el domo, con cerca de 2.800 personas, y después vino a menos, el viernes ya hubo cerca de 2.000, y bueno, pues el domingo, tomando en cuenta que hubo la motofiesta ahí cerquita, también en el estadio hubo el Rosario Viviente, la afición no respondió de la manera que se esperaba, hubo cerca de 1.000 personas el domingo pasado, sin duda alguna, pues la asistencia vino a menos, y a ver cómo responde la afición en estas, insisto, en estas 5 series seguidas, 11 partidos que tendrá el conjunto de abejas, y sobre todo estar al pendiente de la situación con los jugadores, con el alta y las bajas de algunos elementos, que seguramente, bueno, pues, como ya lo comentó Alejandro Marcoquio, habrá movimientos en el equipo de abejas, dadas las circunstancias en las que se encuentra el equipo, que si bien no va mal, va en el quinto lugar, con tres victorias, dos derrotas, y tomando en cuenta que tiene un partido pendiente, pero bueno, pues no le ha gustado del todo al dueño del equipo de las abejas de León. Por lo pronto, bueno, pues llegamos al final de este espacio en zona de juego, también llegamos al término del programa de la revista de la UNA en su edición de este lunes, y bueno, pues a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores, le agradecemos que nos hayan visto el día de hoy, y también nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!